Hola gente de Youtube les traigo este pack de vagones para subtas anandreas de los chinos xd antes de comenzar les quiero decir dos cosas la primera es para disculparme por no subir vídeos xd y es que me da hueva y la 2 es que el vídeo fue grabado por un suscriptor así que créditos por el vídeo y bueno ya sin más relleno se los muestro y me despido. ¡Suscríbete al canal! 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 La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza cururo, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza cururo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza cururo, no te canses ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza cururo ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salte duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, y salte duro Balanza de una locura, por en la reina a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Quiero perder ese futuro Balanza de una locura, por en la reina a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Oi, 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 oi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!